lo saca de aquí. Papá, ¿usted no aprende los errores del pasado? Es que ¿cómo se le ocurrió hacer esto, ah? Si yo le debo mucha plata a don Sergio por esta razón. Es que usted no lo pensó. Pero es que ya le dije, su merced, que el de la culpa fue Martín. Yo no sé cómo me enredó. Papá, por favor, tenga el valor de reconocer lo que hizo. Está bien, está bien, amadita, pero por favor, su merced, linda, no le vaya a decir nada a su mamá. Hemos sufrido tanto, nos ha costado tanto recuperar la armonía de nuestro matrimonio y esto sería la estocada final, por favor, por lo que más quieras, mi hijita, no le diga nada. Está bien, papá, yo no le voy a decir nada, se lo prometo. Gracias, mi hijita, gracias, yo sabía que en ese pecho tenía un corazón grande, yo no sabía. No me lo agradezca, papá. Yo no le voy a decir nada a mi mamá, porque el que le va a decir todo es usted. Uy, cosita, ¿la acompaña? Yo conozco el camino. Tengo una cita con don Sergio. Muy buenas tardes, ¿cómo me le va? A mí muy bien, gracias, ¿en qué la puedo ayudar? Ay, tan chistosita, ¿que no oye que tengo una cita con su jefe? Pues, no, no, fíjese que no, que en las citas del día no la tengo apuntada. ¿Y por qué no coge el teléfono y le marca para que vea que no estoy diciendo mentira? ¿Por qué no se sienta? Porque aquí paradita estoy bien, ¿qué hubo pues que no lo veo cogiendo el teléfono? ¿Chivo, pues, de qué? ¿De qué o qué? ¿Qué? Espere, amada, espere un momento, no sea tan acelerada. ¿Pero qué pasa? Mamá, ¿dónde está Martín? Salió. ¿A dónde? Se fue a ver como por entre un tubo, que porque dice que hoy era el día en que iba a cambiar su vida. ¿Por qué? Lo necesito urgentemente. ¿Para qué? ¿Cómo le va, Melana? Pues hay más o menos don Sergio para no preocuparlo. ¿Y eso por qué? Problemas que no le faltan a una. Hablé con amada y me comprometí a darle una oportunidad de trabajo a usted. ¿Y la señora amada sí le contó que yo soy una adora para llevar una casa? Sí me lo contó. Pero la verdad, el problema es que yo no sé si necesito una empleada doméstica para mi casa. Yo estoy muy poco tiempo en ella y tengo una prima que se encarga de todo, pero es un poco celosa con ese tema. ¿Y entonces? ¿Qué le parecería si se viene a trabajar aquí, en estas oficinas? Dios mío, ¿yo cómo voy a salir de aquí? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Florecita, si quiere, nos quedamos aquí hasta que todo el mundo se haya ido. Digo, no, para que no le dé pena. ¿Y asiento qué, o qué? Pues... Paco, ¿usted está loco? Mira, yo me tengo que ir, está muy temprano, yo tengo que salir de aquí. Tranquila, Florecita, si quiere, le doy algo para que se tranquilice y el resto de la humanidad le valga cinco. ¿Algo? Sí, sí, algo que la va a dejar así, serena. Sí, sí, algo que dos pitacitos y, mejor dicho, el resto del mundo desaparece. Entonces, ¿qué me dice, Melanie? No le garantizo que el trabajo en estas oficinas sea menos duro, pero por lo menos puede tener mejores condiciones laborales. Ay, don Sergio, le cuento qué me pone a pensar. Si quiere que le sea sincero, no creo que haya mucho en qué pensar. Oiga, ¿y a usted no le importa? Mejor dicho, ¿no se acuerda que la vez pasada yo le armé un escándalo cuando tuve que mechonar a su secretaria? Sí, pero supongo que esa es una prueba superada y que algo así no va a volver a suceder. ¿Qué me dice, Melanie? ¿Qué hago? Ay, señora, ma, yo no sé cómo voy a hacer para pagarle semejante segundazo. Pues, hay una manera. Usted solo dígame qué es lo que tengo que hacer. Ay, no me diga que quiere que le cuide al papazote. Sí, más o menos. Es que yo necesito que usted esté pendiente de cada movimiento en esa casa y me va informando. No se preocupe, mi señora, que no pudo haber contratado mejor espía que Melanie Evans. Yo la voy a mantener informada de cada movimiento. Ay, papazote. Ay, don Sergio, tan lindo usted. Yo le agradezco mucho el detalle, pero mejor yo me voy a trabajar a su casa y no en estas oficinas. Es que yo no le puedo garantizar que un día de estos no vuelva y le suenen los mocos a su secretaria. Yo me conozco, don Sergio, y mejor nos evitamos un escándalo, ¿cierto? Yo le agradezco, iba a su casa y me taking کر. Gracias. Muchísimas. Ay, Paco, chingvergüenza, chingvergüenza, pilluelo, ¿no? Quien lo viera. Eddie, Eddie, por favor, un poquito más de discreción. Es que Florecita no quiere que la gente aquí sepa que ella y yo, pues... Sí, convirtieron esto en una residencia. Pero bueno, ¿quién iba a pensar que esta señora tan puestecita, tan decentica, tan de su casa, tan recatadita, fuera a terminar enrollada con usted? ¿Cómo así? ¿De qué está hablando? ¿Acaso qué? ¿Lo desmerezco? No, 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 no quise decir eso, pero es que a primera vista nadie diría que son el uno para el otro. Sí, igualito que usted y Sandra. ¿Qué? Yo lo que creo es que cuando se trata de pasión, pues no existen parejas que parezcan el uno para el otro. Bueno, sí, eso me lo acaba de demostrar usted, pero bueno, que la vida sí es bueno... ¡Ey! Pero, pero, ¿usted por qué es así de morboso, ah? Además, yo soy un caballero y los caballeros no tenemos memoria, no le voy a contarles nada. Ah, bueno, tranquilo, no me cuente, tranquilo. Pero sí, le voy a pedir un favorecito, por favor, calladito, sí, no vaya a contar nada de rodillitas. Paco, ¿usted por qué me dice eso a mí? Si usted sabe que yo soy absolutamente discreto en estos casos. Menos mal que el que lo encontré fui yo, porque en poder de otros atrapéan el piso con usted. ¿Qué hubo? ¿Y usted no se había ido? ¿No me ves? ¿O es que tengo cara de holograma o qué? Uy, pero mi hijita... Ay, ¿sabes qué? Es que no me aguanté las ganas de saber cómo te había ido con Sergio. ¿Pero dónde estaba? Porque cuando salí a la oficina él no la vi. Ay, Elsa, donde sea. Seguramente nos cruzamos, yo estaba en el baño, no sé. Ay, bueno, venga, le cuento. Es que es importante, me van a tratar muy pronto. No, no, yo no tengo tiempo ahora. Ay, Margarita, ya espero lo más, espere lo menos. Ay, venga, venga, le cuento. Usted no me pone atención. Le juro que estuve a punto de contarle, pero es que al final no pude, no sé. Es como si la cabeza se me hubiera puesto toda en blanco. Y después porque a su primo se le crecieron los colmillos y las orejas y se le pararon las uñas con que siempre me araña, porque su primo me araña. ¿Cómo le parece? Bien, bien. Margarita, usted no me está poniendo atención. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué? Ay, porque es evidente que tiene la cabeza en otra parte. Ay, sí, bueno, sí. Bueno, la pregunta es dónde tiene esa cabecita. Pues, en ningún lado. Problemas tontos que no hay que darle mucha importancia. Ay, sí. Oiga, ¿qué tal si armamos aquel arre? Llamemos a mamá. Ay, hagamos lo que sea, pero vayámonos de aquí ya, ¿sí? Aló. Sí, con ella. ¿Quién habla? ¿Qué hacen llamándome aquí? Les dije que no me llamaron a la oficina, sino al celular. Bueno, sí, entiendo, pero no me llamen a la oficina. Es muy peligroso. Ya, ya, ya. Sí, yo mismo los podemos ver. Ajá, ¿ves a dónde es? Sí, es ahora, me parece perfecto. Bueno, allá nos vemos. Pero, ¿cuál es el misterio? ¿Por qué tenemos que esperar a Martín? Es que resulta que Martín y mi papá tienen algo muy importante que... No está pasando el día? No.